Ningún hombre es una isla, es cierto. El propio Beethoven tuvo que utilizar las mismas herramientas, el ritmo, la armonía y la melodía, igual que Haydn, Mozart o cualquier otro. La diferencia está en cómo utilizaba estas herramientas. Voy a enseñarles una cosa. Este es un fragmento que también está incluido en la Quinta Sinfonía. ¿No les recuerda mucho al final de una de las tres últimas sinfonías de Mozart? ¿Una coincidencia? No. Si miramos en el cuaderno donde Beethoven hizo los primeros esbozos de su Quinta Sinfonía, vemos que llegó a copiar hasta 29 compases de este final de Mozart. Vamos a oír algo más de la Quinta Sinfonía. Y ahora vamos a compararlo con otra sinfonía de Mozart, la Júpiter. Bueno, podríamos seguir haciendo comparaciones con cualquier otro compositor, pero con esto basta para dejar aclarado este punto. Las herramientas son las mismas para todos. La originalidad está en cómo transformar una materia prima y hacer la propia. En el caso de Beethoven no puede estar más claro. ¡Gracias! 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 ¿No les recuerda mucho al final de una de las tres últimas sinfonías de Mozart? ¿Una coincidencia? No. Si miramos en el cuaderno donde Beethoven hizo los primeros esbozos de su Quinta Sinfonía, vemos que llegó a copiar hasta 29 compases de este final de Mozart. Vamos a oír algo más de la Quinta Sinfonía. Y ahora vamos a compararlo con otra sinfonía de Mozart, la Júpiter. Bueno, podríamos seguir haciendo comparaciones con cualquier otro compositor, pero con esto basta para dejar aclarado este punto. Las herramientas son las mismas para todos. La originalidad está en cómo transformar una materia prima y hacer la propia. en el caso de Beethoven no puede estar más claro. ¡Gracias! 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 Tuvo que utilizar las mismas herramientas, el ritmo, la armonía y la melodía, igual que Haydn, Mozart o cualquier otro. La diferencia está en cómo utilizaba estas herramientas. Voy a enseñarles una cosa. Este es un fragmento que también está incluido en la Quinta Sinfonía. ¿No les recuerda mucho al final de una de las tres últimas sinfonías de Mozart? ¿Una coincidencia? No. Si miramos en el cuaderno donde Beethoven hizo los primeros esbozos de su Quinta Sinfonía, vemos que llegó a copiar hasta 29 compases de este final de Mozart. Vamos a oír algo más de la Quinta Sinfonía. ¡Gracias! 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 Ningún hombre es una isla, es cierto. El propio Beethoven... Ningún hombre es una isla, es cierto. El propio Beethoven tuvo que utilizar las mismas herramientas, el ritmo, la armonía y la melodía, igual que Haydn, Mozart o cualquier otro. La diferencia está en cómo utilizaba estas herramientas. Voy a enseñarles una cosa. Este es un fragmento que también está incluido en la Quinta Sinfonía. ¿No les recuerda mucho al final de una de las tres últimas sinfonías de Mozart? ¿Una coincidencia? No. Si miramos en el cuaderno donde Beethoven hizo los primeros esbozos de su Quinta Sinfonía, vemos que llegó a copiar hasta 29 compases de este final de Mozart. Vamos a oír algo más de la Quinta Sinfonía. Y ahora vamos a compararlo con otra sinfonía de Mozart, la Júpiter. Bueno, podríamos seguir haciendo comparaciones con cualquier otro compositor, pero con esto basta para dejar aclarado este punto. Las herramientas son las mismas para todos. La originalidad está en cómo transformar una materia prima y hacerla propia. En el caso de Beethoven no puede estar más claro. Y ahora vamos a compararlo con otra sinfonía de Mozart, la Júpiter. Bueno, podríamos seguir haciendo comparaciones con cualquier otro compositor, pero con esto basta para dejar aclarado este punto. Las herramientas son las mismas para todos. La originalidad está en cómo transformar una materia prima y hacerla propia. En el caso de Beethoven no puede estar más claro.